Y eso es un esto más del poder de la compañía en México Grupo, cual, cual, y su río ¡Hueva! ¡Hueva! La Kimpumba de la bomba que le roba La Kimpumba de bomba se acabó La Kimpumba, la Kimpumba de la bomba es A la bomba, la quipumba, la gozó La quipumba de la bomba que les bomba La quipumba de la bomba se acabó La quipumba de la bomba es A la bomba la quipumba la gozó La quipumba de la bomba Bomba quipumba es Rubaquín, bumba, eh O por sé qué dice Rubaquín, bumba, eh Juanchita Rubaquín, bumba, eh Rubaquín, bumba, eh Kikiriki, rumba, eh Rubaquín, bumba, eh Bonidero, rumba, eh Rumba, bumba, baile todo a rumba, rumba y bumba, con tambores, bumba, y ahora todo el sabor con ese sabor, el poder de la cumbia en México, igual. Rumba, bumba, bumba, e. ¿Cómo dice? Rumba, bumba, e. Rumba, bumba, e. Bernadino Pedraza. Rumba, bumba, e. Rumba, bumba, e. Kikiriki, rumba, e. Rumba, bumba, e. Donidero, rumba, e. Rumba, bumba, e. Baile todo, rumba, e. Rumba, bumba, e. El pianito, rumba, e. Y con ustedes, el pianito sabroso, el grupo, igual, igual. Eso, eso. Dinastía Pedraza. Rumba, bumba, bumba, y. Rumba, bumba, e. Kikiriki, rumba, e. Rumba, bumba, e. Donidero, rumba, e. Rumba, bumba, e. Baile todo, rumba, e. Rumba, bumba, e.